Las semillas de la Uyama pueden consumirse tostadas y son fuente de proteínas, minerales y vitaminas. Igualmente, estas semillas se pueden utilizar para la siembra y de esta manera obtener plantas que nos producirán frutos de gran tamaño, siempre y cuando las cuidemos correctamente. Bueno, esto como es un rubro de ciclo corto, necesitamos que el clima sea lo más equilibrado posible, que tenga bastante sol, pero que también tenga lluvia. Como sabemos que ahorita la temporada en Venezuela, hay temporadas muy secas y temporadas muy lluviosas, a veces nos hemos afectado por esta característica, aunque nosotros damos recomendaciones que en las unidades de producción existan sistemas de riego. Actualmente, bueno, en Barlo, o ahorita, en esta unidad de producción, el clima se ha mantenido más o menos cambiante para una cosecha y una producción adecuada. Pero el clima tiene que estar, como es un rubro de ciclo corto, necesita en su primera etapa bastante riego y nosotros sabemos que no controlamos el clima, la lluvia, ¿me entiendes? Y también necesita sol, pues para la cuestión de la fotosíntesis, el sistema alimenticio de la planta, los nutrientes que ella necesita. La ullama es una planta de raíces superficiales, que ella crece a flor de tierra, ella no profundiza nada, no tiene nabo ni nada, es superficial. Entonces, ella, mientras más nutrientes tenga, mucho mejor para ella. Mientras más materia orgánica ella acumule, mucho mejor para ella. Se ve el follaje. O sea, todo depende de eso, porque para una buena cosecha, tiene que tener todos esos requisitos presentes. Y ahora que me hablas de la parte de los nutrientes, ¿cada cuánto ustedes la abonen? Bueno, aquí no acostumbramos a abonarla. Lo abonamos es dependiendo del terreno que tengamos. Porque aquí estamos en un suelo altamente rico en nutrientes, donde estamos ahorita. Pero hay algunos suelos que están empobrecidos, demasiadas rastras, si tenemos que abonarla y se abona dos veces en el ciclo de ella, que son tres meses. El otro control que tenemos que tener en la primera etapa es el control de malezas. Manualmente, preferiblemente manual o con unas desmalezadoras. No aplicar químicos en algunos, ya que nosotros queremos ir hacia la agricultura sustentable y sostenible, que no dañemos nuestra capa vegetal. Una vez desmalezado, bueno, el desmalezado se recomienda a los 17 días, después a los próximos 20 días, cuando la plantación se encuentra en su pleno desarrollo. Es como decir, como un bebé, pues, mientras la planta esté más joven, necesita una mayor atención. Una vez que ella ya esté en su etapa de aproximadamente 60 días, ya ella comienza a la floración. Bueno, amigo José, las faenas en el campo se nos hacen bastante largas, por supuesto. Con un tractor como este, la cosa se hace más fácil. Sí, sí, efectivamente. Estábamos viendo cómo usted estaba pasando las rotativas, esto, ¿no? Sí, sí, esto es rotativa. Esto se utiliza con la finalidad de cortar el monte. Cortar el monte, exactamente. Puedo observar que ella tiene una cuchilla en la parte de abajo que va girando, que se vea como una desmalezadora. Exactamente, sí, por eso se llama rotativa, porque corta el monte. Pero cuando hacemos un trabajo con rotativa, cortamos el monte y él vuelve a rotoñar. Al contrario, con la rastra. Cuando pasamos a rastra, ya cortamos el monte y ya automáticamente él se pudre. Y la maleza tarda más en salir. Lo que anteriormente les decía, que cuando hablamos de mecanización, es tratar de tener esta planta limpia para cuando ella tenga su mejor desarrollo, que es cuando ella empieza a extenderse y empieza a liberar. Entonces, ella necesita tener una libertad y tener su mejor desarrollo. Por eso es que tenemos que tratar de tenerla limpia y para que cuando ella empiece a extenderse, ella tenga su desarrollo y pueda cargar muy bien el fruto. Como ya están viendo, aquí están mis muchachos también ayudándome, un grupo familiar, y yo siempre me ayudan. La idea de esto es que la planta, cuando ella empiece a extenderse, como ya lo ven aquí, van observando, es que ella tenga el espacio limpio. Por eso le hablaba hace rato de mecanización para que ella tenga el espacio limpio completo y ella se pueda extender. También podemos mencionar que la oyama es una de las plantas de las cucurbitáceas que las ataca menos los insectos y las enfermedades del suelo. Siendo el único depredador o causante de daño económico, el gusano medidor, que se come toda la hoja, como podemos ver por aquí, se come toda la hoja y puede causar, si es en época que hay varias afectaciones a nivel del agroclima, podemos tener pérdidas económicas importantes dentro del cultivo. Tengo entendido que la oyama puede crecer cuando ya está en su etapa adulta, como la vemos acá, puede crecer sobre las malezas, sobre todo el monte. Sí, el monte la tapa más bien se queda ahí, dura bastante. En total, que de una sombrita, una broma, ella queda ahí, después se viene limpiando y la cueca, y aquí está una, ahí está otra, y así. Ok, y en este caso que usted la tiene asociada con el plátano, la oyama pudiera servir de controlador de maleza o para así, para controlar la maleza del plátano. Evita algo. Evita un poco la maleza. No, ella no tiene nada de monte, yo le di una sola limpia, ella no tiene monte, la limpia cuando recoge la oyama limpia, hago el camillón y ya me cae el plátano en lo limpio. Aquí tenemos una planta de oyama que está sufriendo de lo que acá en distintas regiones de Venezuela conocemos popularmente como aguachinamiento, esto quiere decir que hay un encharcamiento de agua en la tierra, entonces esta planta, como el agua quedó retenida en la tierra, se le están pudiendo las raíces y se está pudiendo la planta porque el agua no drena, es demasiada agua para esta tierra. O sea, coméntanos qué se puede hacer en este caso. El gran problema que tenemos aquí en la zona de Barlovento es esto, es la gran cantidad de humedad que tenemos casi en esta zona y ya estamos observando como esta planta está por eso, está podrida por aguachinamiento todo el almacenamiento de agua y el problema es ese que no tenemos drenaje en algunas parcelas, casi yo pudiese decir casi en todo el sector sufren los parceleros en este sentido y anteriormente estábamos con la cuestión del verano que no se daban las plantas por cuestión de agua y ahora como comenzaron las lluvias entonces se retiene mucha agua y entonces donde vienen las producciones es mucho fruto. Tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con mucho más de Sembrando un País y el rubro de la Uyama. Ya volvemos.